Entonces, lo que les decía es que teníamos que saber cómo hemos llegado hasta la gestión del conocimiento a través de las distintas revoluciones agrícolas, la industrial, la informática y después a la gestión del conocimiento que es la que estamos viviendo en este minuto. Y vamos, seguramente, después de toda esta pandemia, vamos a pasar a otra etapa en la cual yo pienso que va a ser bastante interesante porque aquí hay como algunos conflictos de interés. Porque ustedes como ingenieros comerciales, como les he reiterado en varias oportunidades, van a ser los líderes del día y del mañana y van a tener que tomar grandes decisiones. Pero para tomar decisiones tienen que tomar decisiones que sean justas, primero que nada, y tienen que tomar decisiones en las cuales tengan mucho que ver con lo que es la gestión del conocimiento y lo que hemos ido aprendiendo a través de la historia de la humanidad. Entonces, creo que este efecto post-18 de octubre más la pandemia, estamos todos como un poquito confundidos y hay una incertidumbre generalizada. porque si ustedes se fijan, hay algunos países que están tomando algunas medidas de volver, digamos, a hacer funcionar los mercados y otros que están reticentes a hacer eso. Entonces, ¿por qué ocurren estas diferencias de un país a otro? ¿Qué es lo que me interesa que le den una vuelta a ustedes y me digan qué es lo que piensan ustedes? Por ejemplo, ¿alguien puede decirme qué es lo que está ocurriendo en este minuto? ¿Por qué, supongo que acá en Chile quisieron regresar a los trabajadores del sector público a trabajar? Y, por otra parte, el dueño del Costanera Center, por ejemplo, dijo que él no quería abrir el Costanera Center hasta no estar seguro, porque no se quería sentir irresponsable de lo que pudiese pasar. Entonces, hay algo que es extraño, ¿ok? ¿Qué piensan ustedes? Háblense, aquí no hay nadie que esté equivocado. Todas las opiniones son bienvenidas, porque estamos todos aprendiendo, si todo esto es nuevo para todos. ¿Qué piensan ustedes? Como fue la pregunta, profe, es que me estaban hablando unos compañeros que no pueden entrar a la clase, le estaban respondiendo. Ah, ya. ¿Y por qué no pueden entrar? No los dejan, no sé por qué. Es raro, porque los agregué uno por uno individualmente, para que estuvieran todos en la clase. Voy a ver si puedo... Es que es un problema de que ellos no tienen cuenta creada, yo creo. Entonces no pueden entrar. Bueno, entonces, pero ellos sí podrían ver después el video. Sí, si lo subo al aula, sí. Vale. Bueno, mira. La pregunta es que hay como dos versiones de las decisiones que se están tomando, no solamente en Chile, sino que en varios países, y que se contradicen. Sí, porque en algunos están tratando de abrir los mercados, y la gente no quiere contagiarse, ¿ok? Y están haciendo, por ejemplo, que la gente del sector público, porque pertenece al Estado y al gobierno... Me parece que estamos todos conectados, ¿eh? De hecho hay más, 47. No, profe, hay muchos tratando de entrar y no pueden... ¿Sí? Hay solo 22. Con un ticket. Con un medio incluido. ¿Quiénes son los que están...? ¿Saben ustedes quiénes son los que están...? Sí, 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 no, aparece la lista al lado de quienes están en la... metidos aquí en la clase. Oye, no sé qué podría ser, ¿eh? ¿Por qué algunos pueden entrar y otros no? Esteban, tú que conoces más este sistema, ¿tú crees que es porque no están registrados? No, profe, porque yo si estoy registrado, tengo la aplicación y todavía tampoco podía entrar, el link me lo mandó Esteban. O sea, no me lo mandó el link, sino que me invitó a la reunión, porque con el link yo no podía entrar. A ver, la verdad es que no sé, profe, ¿qué pasa? A mí me aparece el equipo que usted me agregó y entré, porque tengo la cuenta, quizá... Porque yo me metí al chat y me sabía unirse, entonces me unía a la clase y después me llegó tu invitación Esteban y tuve que dejar la otra clase en espera y eliminar esa conversación y entrar a la nueva. Entonces, no sé, como que hay varios links, no sé qué onda. Tú, Esteban, tú cuando creaste los meetings en la agenda, ¿lo repetiste? ¿Lo repetiste? Lo perdimos. Lo perdimos, ¿eh? No, es que tengo problemas con mi cuenta, se me pega mucho, me dice que no estoy registrado. No, pero cuando hice la reunión, después cuando vi que usted hizo las reuniones, yo borré el link. Ah, ok. Entonces, entonces debería estar correcto, no sé. Yo, de hecho, cuando me comenté, bueno, mi Teams sale con un puntito rojo acá, ¿ok? Abajo, la pantalla. Y debería estar con un signo verde. ¿Dónde le sale con un puntito? Eso es porque está en una llamada. Profesor, porque está en una llamada. Aparece como si estuviera ocupado. Ok. Bueno, miren, yo creo que después cuando subamos la, ¿cómo se llama? El video, el resto de la gente lo puede ver en un rato libre. Pero sigamos. Entonces, la pregunta que hice es, ¿por qué esa diferencia que hay entre algunos países o gobiernos en el cual suponte que tienen una alta tasa de gente contagiada y de gente que ha fallecido y quieren que se reabra el comercio? Por ejemplo, en Quilpue, abrieron el centro comercial de Quilpue y lo cerraron. A pesar de que hay instrucciones del gobierno de que se vuelva a abrir el comercio, pero no es muy claro, ¿ok? Porque se supone que son los puestos esenciales los que deben volver a trabajar. Pero también la economía de Chile se ve, se ha visto muy afectada. No sé si ustedes vieron hoy día en las noticias de la mañana que el precio del petróleo cayó a menos 38 y algo el barril. O sea, no vale ni siquiera un dólar. Ayer costaba un dólar un barril y hoy está a menos 38. O sea, está en puntos negativos. Porque no tienen ninguna ganancia, eso va a llevar a la quiebra a muchas empresas en el área del petróleo. O simplemente están jugando con los precios, digamos, para poder mantenerse. Pero la idea es de que por qué se causan estos efectos en los cuales, si nosotros sabemos que el ser humano es lo más importante dentro de la economía, porque sin ser humano no hay empresa, ¿ok? Está toda una nueva gestión en las escuelas de negocio aquí en Chile en automatizar los procesos, ¿ok? Pero yo les comenté que hay que buscar un equilibrio entre el conocimiento, las máquinas y el capital humano. Porque, ¿qué fue lo que pasó en Japón? En Japón automatizaron las líneas de producción y ¿qué fue lo que ocurrió? Que la gente empezó a suicidarse porque no tenían nada que hacer y además tenían de todo. Entonces, la gente... Yo creo que la tasa de gente que cometía suicidios era tan alta que tuvieron que retirar los robots que hacían los autos y poner otra vez a la gente a trabajar, ¿ok? Entonces, ¿cómo buscamos ese equilibrio? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? ¿Por qué creen ustedes que hay algunos países que quieren volver y reactivar la economía y otros países que se preocupan del capital humano porque sin capital humano no hay economía o no hay negocio? ¿Por qué creen que está pasando esa dicotomía o ese problema? ¿Por qué unos países piensan que activando la economía pueden hacerlo y otros no? Yo pienso muy vagamente que puede ser también porque a algunos países como Chile les puede costar más después volver en el caso de que la economía se caiga bruscamente el volver a restablecerla. Otros países capaz tienen un poco más de sustento económico un poco más de mercados que favorecen la economía. Entonces, no sé, yo pienso de esa manera. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Será porque hay países que dependen de manera extrema en su actividad económica para poder mantenerse? Como el ejemplo de Chile, que vive de las exportaciones e importaciones en su mercado, a diferencia de países europeos que tienen una base sólida económica como para poder mantener a su gente en las casas. Aparte que si sigue, seguimos cuarentena, sigue todo el mercado de capitales parado, el nivel de las acciones se va a desplomar y van a perder la rentabilidad que tienen dichas acciones. Por lo tanto, el flujo económico de Chile puede verse muy perjudicado o de países con una economía similar. Eso generaría un caos que al final llevaría a toda la quiebra y al final ellos no van a poder pagarle a sus trabajadores y los trabajadores no van a tener plata y por lo tanto la mayoría de la gente no va a tener plata para subsistir. Quizás por eso ellos quieren volver a abrir tampoco los mercados. Eso creo yo. Entonces, lo que se está viendo es que estamos como jugando un poco al azar a ver qué es lo que pasa. En otros términos, porque no hay ningún país que pueda fundamentar de que sin el aislamiento la gente no se va a contagiar. O sea, ya nos dijeron que nos pusiéramos una máscara generalmente, aunque estemos, suponte, en los lugares públicos, si salimos es obligatorio. Y te van a pasar una multa si no andas con la máscara. Y tú ves, sales a la calle y todo el mundo anda con máscara. Entonces, estamos tratando de ver que en ciertos sectores, por ejemplo, pusieron en cuarentena, por ejemplo, Vitacura, Las Condes, Huachuraba, que son los sectores más ricos de Chile. Que supuestamente, yo no sé, no he visto las estadísticas, pero puede ser de que en esos sectores hubo más contagios de personas porque como tienen más poder adquisitivo, salieron, viajaron y podían regresar con el virus. ¿Correcto? Y podían contagiar a muchas personas, entonces prefirieron mantenerlos aislados. Como no hubo un incremento alto, los liberaron de la cuarentena. ¿Y qué pasó? Que se empezó a ver de que en San Bernardo, en la Florida, creo que es, y de Grecia hacia el sur, que son sectores no tan ricos como Las Condes, digamos, y esos sectores, hay un alza también bastante grande. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Eso es lo que yo les trato de que traten de analizar. O sea, ¿por qué estamos privilegiando a unas personas y otras las estamos suponiendo para después? ¿Es porque no tenemos la capacidad para poder atender a todas las personas? Porque ni siquiera hemos llegado al pic de la pandemia aquí en Chile. Creo que el lugar que tiene más personas que han tenido el contagio es en la Araucanía, en Temuco. Y el más alto índice de personas que han fallecido. Entonces, pero, si nosotros tenemos que reactivar la economía, porque, bueno, si se muere toda la gente de la Araucanía, vamos a tener que partir de cero, porque no hay quien tale los árboles, ni que pueda producir la tierra, ni porque industria grande como manufactura que usen hombres y mujeres, no hay en Temuco. O sea, básicamente es extracción y exportación de recursos naturales, que son los árboles y agricultura. Porque en Santiago se ve, digamos, el área de los servicios. Acuérdense que tenemos dos capitales. Países que son mano de obra intensiva y otros países que son capital intensivo. ¿Saben la diferencia entre esas dos cosas? ¿Esos dos términos? No. No. Ok. Miren, cuando ustedes están y estén tomando decisiones, todos los países tienen un poder adquisitivo. Ok. Entonces, nosotros, como país, el poder adquisitivo es 18 veces más alto que el de la India. Ok. Quiere decir que nosotros con 17 millones de habitantes, ok, tenemos un poder adquisitivo 18 veces más que en la India que son un millón 300 de habitantes. O sea, en pocas palabras, si tú eres gerente de McDonald's y tienes que tomar la decisión de abrir un local comercial, uno se pregunta, porque tiene que mirar esos datos para tomar la decisión, dice, ¿dónde me conviene más abrir un McDonald's? ¿En la India o en Chile? ¿Por qué? Porque tú, suponte, si nosotros tenemos el poder adquisitivo de 18 años más que, suponte, en la India, en Chile tienes que abrir un solo local para producir la misma cantidad de dinero que en la India que tendrías que abrir 18 locales para ganar lo mismo, ¿ok? Eso, eso es, digamos, el poder adquisitivo. Entonces, si tú, si yo te hago la pregunta a ti, la India es un país que es rico en mano de obra, porque es más barata, ¿correcto? y Chile, la mano de obra es más cara. Y por eso que tú hablas de que si un país es capital intensivo o mano de obra intensivo. Por ejemplo, suponte, si tú te comparas entre Chile y Brasil, ¿Brasil es capital intensivo o mano de obra intensiva? ¿Tiene la mano de obra más cara o más barata que Chile? ¿Más barata? Más barata, entonces son mano de obra intensiva. ¿Correcto? ¿Pero también tiene más capital que Chile? Sí, pero, pero, suponte, las reglas, las regulaciones, el, todo es, digamos, eh, no es, no es, no es tan serio como aquí en Chile, porque, fíjense que, mi propia conclusión, es que, suponte, el coronavirus aquí en Chile no ha llegado así tan fuerte por una razón de que nosotros somos muy severos en, en las leyes que, del SAC, ¿Ok? Porque cuando tú entras al aeropuerto, lo primero que tienes que hacer es declarar si traes frutas o algunas cosas de otros países y te las requisan. y por eso que nosotros somos libres de la fiebre axtosa, somos libres de, 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 de la, de la, la mosca, no sé cuánto, ¿ya? Y no tenemos contagios como tienen otros países. Entonces, somos un país en el cual podemos exportar frutas y verduras, digamos, sin, eh, bichos. ¿Ok? Y por eso que aceptan nuestros productos en los otros países. En cambio, en, en Brasil, en, en Colombia, en Ecuador, todos esos países, nadie fiscaliza ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que por eso que aquí en Chile ha costado de que entre un virus como tan fuertemente ha entrado en Brasil. En Brasil, imagínate, o sea, bueno, de partida el presidente Bolsonaro dice que es un refrio. y que, y toda la gente está muriendo en, en las favelas. ¿Saben lo que son las favelas o no? Las poblaciones que hay. Exacto. ¿Ok? Entonces, él, no le, como que no le importa mucho el ser humano. Dice, bueno, que desaparezcan las favelas. Algo por otro. Acaba de, de, como se llama también, eh, despedir al ministro de salud. Porque, porque le llevaba a la contraria. Él le decía, oye, está muriendo mucha gente. Entonces, eh, ¿cómo tú entiendes eso? acá en Chile nosotros ni siquiera hemos llegado a, eh, al punto en el cual, suponte, eh, va a ser crítico. Y después de, de ese momento crítico, donde van a haber mucha gente contagiada, se dice que van, que van a fallecer como cien mil personas aquí en Chile. no, no, no tengo realmente, eh, datos, porque no han querido compartir la información en el ministerio de salud para poder saber si, para proyectar, digamos, la gente que va, que va a estar infectada. Pero, se dice que, suponte por fuentes de otros países, de que va a fallecer cien mil, eh, personas. De hecho, yo tengo una persona conocida que ya le mandaron a hacer unas bolsas para poder meter a los cadáveres de las personas. Entonces, aquí hay una, hay una, hay una gran polémica en la cual también está, está un poquito impactado mirando las noticias temprano en la mañana. Uno que el, el, bueno, las bolsas siguen cayendo todo el mundo, el dólar se sigue poniendo más fuerte, pero también me sorprendió mucho de que los parlamentarios que se les pidió que por favor se bajaran en un 50% de la dieta parlamentaria que son los impuestos que nosotros les pagamos a ellos para que ellos trabajen para nosotros y la rechazaron. ¿Ok? O sea, ¿dónde está el tema del, del, del criterio y de la conciencia? ¿Ok? Acuérdense que estamos hablando de gestión de conocimiento, o sea, administrar el conocimiento que nosotros tenemos para poder tomar buenas decisiones dentro de un país, dentro de una empresa y dentro de nuestra cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo, cómo equilibramos eso? Yo les comenté que para llegar a ser un país desarrollado que les mostré una, 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 un slide o una proyección del, del, del PowerPoint en el cual supongo que para llegar a ser un país desarrollado había que invertir en investigación, desarrollo, emprendimiento y no, o sea, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos invirtiendo dinero y, por ejemplo, el embajador de China dijo que él no tenía ningún conocimiento de que Chile estuviera comprando respiradores, entonces, también, las autoridades empiezan a perder credibilidad porque tú no sabes ya a quién creerlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando no sabe dónde ir? ¿A quién le consulta? ¿Alguna identidad que te dé información confiable? ¿Ya? ¿Y dónde está esa información confiable? En internet. En internet, pero acuérdate que hay mucha fake information también noticias falsas en internet. Pero, por ejemplo, se puede entrar a la página del INE que también tiene que estar haciendo un seguimiento de todo lo que está pasando. No lo sé, porque acuérdate que gane de sacar al director del INE por estar manipulando los números. si tú no puedes encontrar esa información aquí en Chile, ¿dónde tienes que buscarla? ¿En noticias europeas? En noticias europeas, en organismos internacionales, tienes que irte a la OECD, que tiene bastante información, tienes que irte, supongo, a las revistas donde sí tienen información fidedigna, porque, por ejemplo, yo generalmente me voy a una página que se llama Global Finance, porque ellos, los bancos no pierden, acuérdense, los bancos son los que toman las mejores decisiones porque les gusta ganar dinero, si no, no existirían. Entonces, ellos sí, sí tienen las cifras exactas de cuánto es lo que va a crecer Chile, cuánto es el desempleo, etcétera, que nosotros hasta el momento, yo no sé si alguien sabe cuánto es la tasa de desempleo en Chile, en este momento. No, 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 profesor. Nadie. ¿Iban el 10%, 10%, una cuestión así? ¿Como 10%? Dos dígitos. Alrededor del 7. 7, 10. O sea, pero no es una certeza, ¿ok? No lo sabemos. Tenemos que estar como, porque acuérdense que hay, hay una, hay un desempleo disfrazado tremendo, que es mucha gente antes del, de la pandemia, que, sumamente tú te salías, salías de la universidad y terminabas trabajando, manejando un Uber. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente los salarios que le pagaban a los ingenieros comerciales para ir a trabajarse a un banco eran muy poco para lo que podían ganar manejando un Uber. muchos periodistas, psicólogos y otro tipo de profesiones terminaban trabajando de recepcionistas en, en un, un hotel, en, en distintos lugares o, recibiendo personas en los restaurantes, pero, pero ese es el, tú no estás ejerciendo tu profesión al final y al cabo. ¿Ok? Entonces, no son cifras que tú puedas decir, oye, mira, hay tantos ingenieros comerciales y están todos empleados, suponte, en el área que les compete a ellos, que son las empresas. ¿Ok? O cualquier empresa relacionada a lo que hacemos los ingenieros comerciales, bueno, ustedes, yo soy, yo estoy de economía, que es distinto, pero, pero al final ¿cómo calculamos esa información? ¿Ok? Entonces, siempre hay que estar preguntándose día a día, si tú no puedes encontrar tu información para tomar las decisiones correctas, vas a tener que ir a buscar a fuentes externas que sí te pueden dar una información, porque acuérdate que tú puedes cometer un error gigantesco y hacer un negocio muy malo si no tienes la información correcta. ¿Ok? Nosotros, nosotros en la clase pasada paramos en la parte de las políticas monetarias y las fiscales y las fiscales, no sé si se acuerdan. Sí, profe, vimos la conservadora y la libera, las fuentes de pensamiento económico. Las escuelas de pensamiento económico, ¿correcto? que las políticas conservadoras se basan en las políticas monetarias que son las que maneja el Banco Central y las liberales que son las que maneja el Estado y son a través de las políticas fiscales. ¿Ok? Durante la Gran Depresión, si ustedes se recuerdan, Chile, en ese periodo creció menos 18%. ¿Ok? Hoy dicen las fuentes que vamos a crecer un menos 4,4%. ¿Ok? Esa es una caída fuerte para la economía chilena. O sea, ya estamos partiendo mal porque, o sea, si queremos recuperarnos, ustedes tienen que pensar que todas las economías tienen un ciclo que es más o menos sube y baja pero siempre va hacia el alza. ¿Ok? Entonces, el Banco Central lo que trata de mantener es la inflación. ¿Ok? Ahora con la benzina que ha caído tanto, prácticamente no vamos a tener inflación. ¿Ok? Pero también si no hay inflación quiere decir que no va a haber crecimiento ¿Correcto? Del PIB que es la suma de todos los productos que se hacen acá en Chile o servicios productos y servicios bienes y servicios. Entonces, algo está pasando de que nosotros vamos a caer en nuestro crecimiento en un menos cuatro. Yo creo que eso es mucho más grande porque si en el año veintinueve que nosotros éramos una economía súper chiquitita caímos en un menos dieciocho ¿Ok? Imagínense ahora que tenemos una economía mucho más grande vamos a caer en un menos cuatro como cuatro por ciento y para que se recuperen las economías después de un periodo de recesión generalmente toma de dos a cuatro años que vuelvas a tomar el ritmo de crecimiento ¿Ok? Entonces todos los medios de prensa están diciendo de que en el próximo año vamos a crecer casi un 3,7% casi un cuatro o sea estamos menos cuatro vamos a subir a un cuatro ¿Ok? O sea nos quedaría exactamente ocho trimestres para que nosotros pudiésemos crecer eso yo no creo que eso sea posible o sea con la experiencia que uno tiene en el banco mundial de haber visto todos los países que han pasado por recesiones y por este tipo de cosas nunca te recuperas tan rápido cuesta tiempo para recuperarse o sea nosotros hemos tenido las caídas acuérdense que yo les mostré un gráfico que se veía perfectamente cuando caíen las torres gemelas se veía en el gráfico digamos como cayó en picada la economía global que afectó en un país y nosotros también caímos yo les mostré también un gráfico entonces eso es súper importante entender de que yo creo que en este minuto recuperarnos en un año no va a ser tan fácil entonces hay mucha gente que está tratando de salir adelante ustedes no tienen por qué preocuparse porque están estudiando están en este minuto trabajando en su cabeza están invirtiendo en adquirir conocimiento para tomar buenas decisiones en el futuro porque se van a tener que reinventar cuando salgan de la universidad en buscar trabajo en una empresa va a ser extremadamente difícil entonces cuál es el camino más corto para poder lograr salir adelante cuál creen ustedes que es el trabajo más o sea cuál es la forma más fácil de salir adelante buscar trabajo con el cartón debajo del brazo o tratar de buscar un emprendimiento o una algo en el cual tú puedas trabajar para ti mismo y generar tus propios recursos qué creen ustedes la segunda opción la segunda no cierto o sea vamos a tener que empezar a buscar por ejemplo en hacer algo algo que tú sepas hacer bien y empezar a vender eso con todos los conocimientos que tú ya tienes porque si hay algo bueno que te enseñe la ingeniería comercial es que no va a perder plata porque estás suponte tiene los conocimientos para poder hacer bien y ganar dinero con lo que tú vas a hacer lo que no lo que nos hace falta es de que nosotros no tenemos fuente de capitales de riesgo para que nos presten dinero para poder hacer un emprendimiento hay muchas hay capital semilla en Corfo hay un montón de herramientas que te da el Estado pero es muy poco para poder digamos salir adelante porque si te pasan 10 millones de pesos para poder empezar tu negocio uno necesita más liquidez porque suponte con 10 millones tu negocio no va a tener la capacidad de mantenerse en el tiempo para poder porque acuérdense que cualquier negocio que tú pongas el primer año le va muy re mal ok acuérdense que el 90% de los emprendimientos en Chile quiebran ok porque no tienen capital de trabajo para mantenerse ese año que es el más difícil de todos ok entonces entonces como haces tú para poder sostenerte sin la ayuda sino que tú mismo con el conocimiento que tú estás adquiriendo porque por eso es esto que estamos haciendo estamos tratando de poner en orden todos los conocimientos que ustedes tienen para poder hacer esto posible o sea salir recuerden que para la gente del mundo económico las recesiones es lo mejor que puede pasar ok porque porque las personas que hacen las cosas a medias mediocremente las hacen mal ok generalmente generalmente quiebran pero los que las hacen bien generalmente tienen éxito y los que sobreviven es como la ley de la sobrevivencia si haces las cosas bien vas a salir adelante y vas a barrer con todos los rifleros toda la gente que hace las cosas a medias ustedes van a salir adelante porque están utilizando todos los conocimientos que tienen para hacer las cosas correctas siempre y cuando tomen las decisiones que están aprendiendo porque si si se van por el lado de tratar digamos esa como la avaricia que es lo que lleva al ser humano a tratar de ganar más dinero en el más corto tiempo generalmente van a hacer las cosas malas porque quieren ganar más dinero compran cosas a un precio muy barato se rompen tienen que estar lo barato siempre sale el doble porque se te rompe ok entonces es mejor invertir más dinero para poder hacer las cosas bien en vez de comprar un tornillo que te cuesta no sé 5 pesos la gente lo compra a 1 peso para ahorrarse 4 pesos ok y al poco tiempo que es lo que te ocurre se rompe el tornillo o tú vas a comprar un departamento abres la llave de la ducha y te quedas con la llave en la mano ok porque porque suponte la inmobiliaria para reducir los costos compra cosas baratas y malas ok está claro sí sí está claro ok entonces uno tiene que para salir de esto ok nosotros tenemos que tener súper claro de que los conocimientos que hemos ido adquiriendo suponte a través de esto en quinto año me dijeron ustedes que estaban ¿cierto? sí 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 profe ¿y la carrera cuánto tiempo dura? 5 años 5 o sea ahora les viene la práctica sí ya entonces ahora es cuando tienen que usted poner en orden todos los conocimientos para justamente aplicarla generalmente donde van a hacer sus prácticas donde van a aplicar sus conocimientos pero yo pienso que después de este periodo esta crisis que estamos viviendo a nivel global es difícil poder conseguir trabajo en una empresa porque están despediendo a muchas personas nosotros nosotros teníamos por ejemplo un factory una empresa de muy buen nivel y desvincularon el 50% de la gente de la empresa ¿ok? y y por ejemplo cuando desvinculan el 50% de la gente que trabaja en la empresa una persona que tú despides tienes que ver inmediatamente que son cuatro personas que vivían del sustento de esa persona ¿correcto? o más entonces afecta afecta a la sociedad despedir a las personas afecta a la sociedad y yo les comenté en la clase anterior que en los países desarrollados si tú despides a la persona tiene que tener una una causal muy grande para poder despedirlo y no como aquí en los contratos dicen por razones o causa no sé algo del honestidad de la empresa ¿ok? y son aceptados entonces lo que importa es de que ustedes traten de luchar en contra de eso y mantener a cualquier costo el trabajo de las personas porque cuando tú despides a las personas acuérdense que la calidad del producto se pierde pero más importante que eso es el daño social que tú estás haciendo a la comunidad al país porque toda esa gente que queda sin trabajo tiene que alimentar a su familia ¿ok? tiene que seguir pagando las cuentas entonces los índices de delincuencia aumentan el alcoholismo el maltrato intrafamiliar el maltrato hacia las mujeres todo aumenta porque la gente entra con la drogadicción el alcoholismo son muchos factores que afectan a la sociedad y eso le hace daño a los países entonces la gente empieza a perder más credibilidad todavía de lo que nosotros hemos perdido hasta el momento nosotros ya casi no creemos bueno yo acá en Chile cuando vengo pierdo hasta la credibilidad en mi sombra no creo que tengo sombra ¿ya? pero no le creo absolutamente a nadie porque todo el mundo si tú le preguntas a una persona que dice una cosa vas y le preguntas a otra te dice otra cosa vas y le preguntas a otra persona y te será si hay dos personas que te dicen algo similar entonces yo ahí digo ah por aquí anda la cosa y voy a seguir este camino pero si todos te dicen distintas cosas al final es difícil tratar de seguir el camino correcto ¿ok? entonces uno tiene que tener su súper claro eso es mío ¿sí? bien entonces voy a voy a seguir con las diapositivas ¿ok? para que ustedes puedan ir siguiendo los pasos de cómo poner en orden todos los conocimientos que ustedes tienen para que el día de mañana ¿no es cierto? cuando llegue para la parte yo creo que las tres últimas clases las vamos a dedicar para la gestión del conocimiento puro pero suponte ahora estamos poniendo en orden las cosas ¿ya? voy a voy a subir la la presentación con la cual estábamos trabajando la última vez y me parece que puede ser esa me parece que sí bueno esto se acuerdan que lo vimos ¿no? sí eso sí lo había en la mesa ok esta también las escuelas de pensamiento y aquí hay unos términos que son clave que dicen la economía global es que todos compiten con todos necesitamos herramientas más efectivas para competir con una verdadera ventaja ¿quiénes son los que están más preocupados de todo esto? son los los accionistas los chair holders que se dice en inglés ¿ya? que demandan un mejor retorno en sus inversiones de capital entonces nosotros hicimos hemos ido hablando en la clase de el análisis estratégico que fue lo primero que les mostré hacia dónde queremos llegar el costo el valor y el precio que lo vamos a ver ahora los costos ocultos también conversamos sobre ellos que son suponete cuando tú no agregas en tu planilla costos que tienen que ver relacionados con suponete con mermas de agua que hay dentro de la empresa y las puertas son estratosféricas o cuando la gente se cuelga a a tu electricidad de tu empresa hay mucha gente que no puede pagar la luz y se tienen que colgar o sea no tienen otra opción los trade-offs es lo que tú vas a sacrificar para poder suponete ganar un beneficio después vienen las funciones de costo el capital humano el conocimiento y la maquinaria el volumen verso la variedad la curva de la experiencia aprendida los mercados la demanda el riesgo competir y cooperar y el retorno sobre el cliente ok entonces aquí alcanzamos a ver este esta eh ¿cómo se le llama esto en castellano? esa ¿explicitiva? esa no la alcanzamos no sé no la vimos pero ya bueno cuando yo les mostré el el donde queremos llegar el gráfico ese que sale la estrella y el país desarrollado quiere ser desarrollado la empresa quiere ser la número uno y la persona quiere tener éxito o ser felice uno se pregunta ¿cómo lo hacemos? ok entonces la pregunta que uno tiene que generar es tú tienes que hacer un análisis estratégico y tiene que ver con lo que está enfrente de ustedes porque la pregunta que si tú eres eh ponte que arriba entre análisis estratégico de misión hay una persona hombre o mujer ok que podría ser el presidente de un país vamos a hacerlo con un presidente de un país ok si tú tienes si tú preguntas Chile en la parte geopolítica que son los factores externos que tú tienes que tomar decisiones e ir identificando cuáles son los problemas que tiene tu país en la en la parte geográfica no geopolítica geo geográfica yo les pregunto a usted Chile ¿está cerca o lejos del mundo? Cerca ok ¿quién más tiene alguna opinión? geográficamente profe debería de ser lejos por el hecho de que el mercado se concentra más en Europa ahí en Estados Unidos un poquito más arriba ok ¿quién más? debería ser cerca de China por ejemplo que es uno de los principales países con lo que uno tiene negocio en ese aspecto yo diría que cerca y de Estados Unidos tampoco creo que esté tan lejos porque al final tenemos recepción por por los puertos que son relativamente cerca porque al mismo océano bueno exacto exacto están todos en lo correcto ok yo yo pienso que eh miren hace cuando llegó Cristóbal Colón a Chile llegaron los primeros españoles y tú tenías que mandar una carta a España para para preguntarle y o decirle a a tu novio o a tu novia que te querías casar tenías que mandar una carta y se demoraba un año en llegar a España y otro año en regresar y la persona decía oye pucha lo siento te esperé bastante pero ya me casé ¿ok? hoy si tú piensas con la tecnología tú puedes suponte por ejemplo por whatsapp comunicarte con la gente en una videoconferencia mirando a la persona y y te comunicas de inmediato ¿correcto? hace 30 años atrás por ejemplo en el aeropuerto llegaba un avión a la semana hoy suponte bueno no ahora en este minuto que estamos con esta pandemia por supuesto ¿ya? cada 5 minutos aterrizada y despegada un avión ¿ok? entonces es súper interesante ver esa relación entonces uno siempre tiene que decir depende ¿ok? porque antes estábamos realmente lejos estábamos al final del mundo o sea para venir a Chile ahí hay que hacer un viaje especial hoy todo el mundo atraviesa por Chile porque tienen que ir a Australia tienen que ir a Asia y hacen combinación acá combinación tanto para ir a Europa o para ir a cualquier parte ¿ok? en la parte entonces estamos bien estamos tenemos un número positivo porque estamos bien estamos insertos en en el mundo de la globalización ya más que tenemos todos los tratados de libre comercio que ha habido por ahí más que ningún otro país entonces geográficamente estamos sumamente bien porque tenemos los puertos tenemos todo el tránsito del comercio que está viniendo de los países asiáticos ¿ok? porque acuérdense que los canales el canal de Panamá ya no da más abasto ¿ok? y se están construyendo los corredores bioceánicos pero también hay que preguntarse en lo político ¿cómo estamos en la parte política en Chile? ¿bien o mal? ¿tenemos una crisis política? ¿una crisis política? tenemos una crisis política pero una crisis política que que es menos crisis que la que hay en Venezuela por ejemplo ¿correcto? sí hasta el momento hasta el momento ¿no es cierto? pero igual tenemos una crisis política dentro de nuestro país porque vemos que los políticos están todos peleándose y nadie se pone de acuerdo en ninguna cosa o sea si ni siquiera quieren bajarse el salario o sea ya a mí eso es de muy mal gusto deberían estar o sea en nuestra propia plata que le estamos pagando no quieren no quieren soltar nada eso no es no es no es bien visto ¿ok? o sea en la parte política en nuestro país tenemos un punto negativo grande entonces si tú eres el presidente o la presidenta de un país sabes que geográficamente estamos bien en la parte política estamos mal entonces tú tienes que poner un poquito de énfasis en la parte política y decirle a la gente oye se tienen que organizar porque no vamos a llegar a ninguna parte si entre todos no remamos para el mismo lado para sacar al país de la crisis que está ¿o no? entonces hay que preocuparse eso pero tienes que identificar dónde están tus puntos de aire en la parte económica acuérdense que la parte económica en los países se ve la macro y lo micro la macro es cómo a nosotros nos ven desde afuera por distintas empresas que miden el riesgo país como Standard & Poor's Moody's o etcétera y nos tienen y nos asignan unas letras a más es porque estaríamos supongamente con una economía extremadamente estable ¿ok? pero después de la de la crisis social nos bajaron ¿ok? ya no somos una una economía era triple A menos la que teníamos nosotros ¿ok? nos bajaron a 2 A positivo ¿ok? o sea todavía sigue siendo estable pero en lo microeconómico que tiene que ver con los salarios de las personas ¿cómo estamos? ¿bien o mal? mal muy mal no mal estamos muy muy pero muy mal porque la brecha que hay entre los que ganan mucho dinero y el 80% del resto del país que gana entre el salario mínimo y 400 hasta 800 mil pesos es muy grande para las otras personas que ganan 7 millones mensuales y eso hace una diferencia muy grande entonces tenemos que mejorar el salario en Chile porque nadie puede vivir con 350 o 51 mil pesos al mes ¿correcto? porque el costo de vida es muy alto Cancheco por eso es que somos un país capital intensivo ¿ok? entonces si sabemos que tenemos problemas de salarios entonces tenemos que poner mucho énfasis en tratar de hacer más equitativo los salarios de unas personas con otras ¿ok? y en los temas ambientales ¿cómo está Chile? antes del estallido social se hablaba mucho de la contaminación que existía en el país y que había que cambiarlo pero después de todo el estallido social se dejó de hablar de eso pero es un tema importante que hay que arreglar cuando ya todo se calme bueno o sea el tema ambiental yo creo que es el tema más grave que tenemos ¿ok? porque realmente aquí no hay una cultura ambiental o sea ni siquiera hay unas plantas de reciclaje o sea tú vas al metro y hay tres cajitas que tú botas los cartones botas el vidrio y otras cosas ¿ok? pero cuando tú cuando tú sacas del metro esas cajas todas se van al vertero igual ¿ok? o sea es un un engaño nadie está separando eso para que se vayan a una planta recicladora donde suponte por ejemplo yo yo conozco solamente una empresa que recicla computadores y un montón de aparatos electrónicos y los venden al extranjero y también conozco una empresa que recicla el plástico ¿ok? pero de ahí no conozco ninguna otra empresa que recicle que recicle el cartón y los separe y hagan todo un reciclaje ¿ok? entonces estamos con un al debe muy grande en el tema ambiental y es por eso que Chile suponte la pequeña y la mediana empresa no puede exportar a los países desarrollados porque no cumple con la ISO o no sé lo que son las ISO ¿no? son estándares de calidad exacto ¿ok? y se exigen en los otros países para que puedan entrar nuestros productos pero pero como en el tema ambiental y como la ISO cuesta mucho certificarse las empresas pequeñas no tienen el capital para poder certificarse y no podemos exportar las pequeñas y las medianas empresas a los países desarrollados ¿ok? entonces si tú identificas eso la persona que está a cargo de una empresa ¿ok? de un país o tú mismo ¿ok? tú mismo en tu casa ¿ya? cuando tú hablas de geopolítico tú tienes que ver si tú estás viviendo en un lugar que te conviene porque si supongo si tú estás viviendo en un lugar que te va a tomar cuatro horas para poder llegar a trabajar ya estás mal ¿ok? si la familia vive toda peleándose todos los días esa es la parte política entonces hay que arreglar las relaciones familiares si en la parte económica suponte hay una sola persona trabajando ¿ok? para mantener a siete personas dentro de la familia es mal tiene que arreglar ¿ok? si todos suponte trabajan en el tema todos tienen y más encima tienen suponte un salario mínimo estás muy mal ¿ok? dentro de la casa y si en la casa nadie practica temas ambientales obviamente que estás mal ¿ok? tienes que arreglarlo como persona hombre o mujer que esté a cargo de la casa entonces aquí uno tiene que establecer qué tipo de estrategia es la que tú vas a establecer y cómo la vas a implementar pero para hacer eso último tienes que hacer un FOA el FOA lo conocen ¿no es cierto? ¿el análisis FOA lo conocen? sí pero sí ya ok entonces el análisis FOA tiene que ver con la fortaleza las oportunidades las debilidades y las amenazas si tú si yo les pregunto a ustedes ¿cuáles son las fortalezas de Chile? ¿qué me dirían ustedes? ¿los recursos naturales? nada más la cantidad de tratados comerciales de libre comercio que tiene el país esas son esas son oportunidades son oportunidades sí pero si nosotros las fortalezas lo único que nosotros tenemos es cobre y las frutas un poco de fruta que se exportan ¿ok? ¿y el salmón? y el litio bueno el salmón y el litio pero eso es el uno es un dólar que se exporta ¿ok? la diversidad del ambiente la diversidad que se tiene la que en el norte hace calor en el sur hace frío sí pero yo te pregunto o sea ¿cuál es el ingreso de Chile? ¿cuál es el ingreso más importante? el cobre el cobre nada más que el cobre o sea nosotros dependemos del cobre si el cobre cae la economía se va a la chuña ¿o no? ¿estamos? ¿cuáles son nuestras oportunidades? los tratados de libre comercio los tratados de libre comercio porque pucha que podríamos hacer muchas cosas de hecho lo están utilizando otros países para exportar sus productos y no usan a nosotros como Walmart Walmart supongo que compró un líder para exportar sus productos que ellos no pueden ingresar en los países que los tienen prohibido ¿ok? entonces las oportunidades las están utilizando otras personas y no nosotros ¿ok? nosotros no le hemos sacado provecho a los tratados de libre comercio ¿cuáles son nuestras debilidades? ser tan dependientes del cobre es que lo vemos todos los días mira nuestra la salud ¿ok? lo estamos viendo hoy en vivo y en directo ¿ya? no tenemos cómo defendernos ¿ya? no hay investigación en vacunas nada la salud la gente hace cola horas se tiene que levantar a las 5 de la mañana para poder ir a los hospitales ¿ya? hubo un un ministro que dijo que 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 iban a hacer vía social antes que fueran a hacer vía social suponte a esa hora ¿ok? en el en la espera digamos de de entrar al hospital bueno le costó la pega después tenemos la educación que es un tema que está dentro de la de los de las solicitudes que está haciendo eh la gente educación una mejor educación tenemos el tema de las AFP porque tú tienes una pensión que es eh triste para todo que tú trabajaste en tu día recibir una pensión miserable y que todo el mundo dicen que eso ganan los dueños pero no gana todo el mundo ¿ok? y la justicia yo creo que esos son los cuatro las cuatro debilidades más grandes que tenemos nosotros como ¿ok? ¿qué otras más pueden encontrar ustedes? miren podríamos estar un podríamos estar un día completo hablando de las de las debilidades porque no tenemos buenos centros de capacitación no invertimos dinero en investigación ni desarrollo eh no hay buenas becas para poder ir a estudiar al extranjero miren la lista es súper larga pero tú tienes que ir enumerándolas para poder saber en cuáles tienes que ir trabajando ¿ok? y cuáles son las amenazas que nosotros tenemos porque ese es el factor más peligroso de del del análisis FOA ¿el tema de de la guerra comercial puede ser una amenaza que nos pueda afectar a los otros? la competencia la competencia ¿ok? justamente ese es el tema más grande que tenemos porque si nosotros no hacemos las cosas bien van a venir otros y las van a hacer por nosotros ¿ok? entonces lo que nosotros tenemos que siempre proteger son nuestras debilidades y nuestras amenazas ¿ok? ahí es cuando en una guerra por ejemplo el adversario va a buscar cuáles son tus debilidades y tus amenazas y por ahí te van a atacar ¿ok? y sacarle provecho a las fortalezas y a las oportunidades ¿ok? entonces uno siempre tiene que estar muy pendiente en este análisis porque si tú tienes clara esta película ¿ok? tú vas vas a poder llegar y cumplir tu misión que tu misión es de la de la alguien alguien me dijo como se decía pantalla o screen slide diapositiva 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 no se me puede quedar esa palabra diapositiva diapositiva si me imagina un rollo peligroso ya entonces para poder llegar a la misión tú tienes que tener claro estos factores porque de ahí tú vas a saber qué estrategia vas a implementar y cómo la vas a implementar si va a ser una innovación o si va a ser a través de la implementación de algo que a ti se te ocurra ¿ok? ¿les queda claro este análisis estratégico? Sí, profesor estamos claros hay que hacer este análisis cualquier persona que se ponga a hablar de otros temas en una reunión usted le dice oye no enfoquémonos en lo geopolítico económico ambiental la misión la estrategia la innovación la fortaleza oportunidades debilidad y amenaza ese es su tema de conversación en la reunión si alguien se pone a hablar de otros temas dicen oye ¿sabes qué? ubícate y concentrémonos en esto porque esto es lo que tenemos que solucionar ¿ok? y van a tomar decisiones mucho más rápidas y van a van a perder mucho menos tiempo en estar hablando temas que no concierne en su cuenta del análisis estratégico y a la visión de dónde quieren llegar rápidamente ¿ok? yo les dije el otro día que la vida es muy corta uno tiene que tomar ir haciendo las cosas más rápido porque uno tiene que disfrutar la vida ¿ok? este cuadro también lo vimos ¿sí o no? yo no me acuerdo de la historia no sé ok miren creo que no ¿no? no creo que no bueno esas eran las proyecciones hasta este año ¿ok? 2020 en el en el año donde se cruza actual con forecast hay una caída ¿ok? que es en el año más o menos 2008 ¿la alcanzan a ver o no? hay una caída y después sigue subiendo eso no eso es más o menos como en el año 2002 que son las torres gemelas ¿ok? ahí caen las torres gemelas y la economía cae y después sube se recupera y después tiene otra caída y sigue subiendo entonces esa segunda caída es la crisis subprime que también cayó la economía global pero otra vez se volvió a recuperar o sea si ustedes se dan cuenta la economía siempre está en forma ascendiente o sea nosotros no tendríamos por qué preocuparnos de que en el largo plazo la economía se va a recuperar ¿ok? y todo va a volver a la normalidad y vamos a empezar a trabajar pero de una forma distinta yo creo que la forma distinta va a ser en que nos vamos a poner suponte un poquito más cuidadosos en las cosas que hacemos tanto en la salud en la educación en la justicia y en el capital humano que es lo más importante y los temas ambientales vamos a ir tomando en consideración porque por esas razones nosotros caímos en este en esto en esto que ocurre ¿ok? ahora estamos en el año 2020 y se viene no una depresión sino que una gran depresión va a caer mucho más ese crecimiento ascendente que ustedes ven en el cuadro sino que va a caer de una forma más abrupta ¿ok? ok aquí tenemos las cifras de la evolución de Chile si ustedes se fijan en el año 1982 ¿lo ven? sí ¿cuánto crecimos? menos 14 ¿correcto? la inflación la inflación ¿cuánto fue? 20,7 y el desempleo casi un 20% o sea en el 82 la crisis del año 82 fue más grave de lo que estamos viviendo hoy ¿correcto? porque imagínense con una inflación de un 20% hoy día tenemos una inflación de un 3 ¿ok? vamos a crecer un menos 4 y tenemos un desempleo de un 7 o un 10 comparado con el 20% de esa época o sea estamos súper bien comparado a lo que estuvimos en el año 82 ¿no? se fijan ¿no cierto? entonces no podemos ser tan negativistas en comparar la situación de 1982 a la de hoy porque Chile en 1982 estuvo al borde de ¿cómo se llama? del colapso no podíamos ni siquiera pagar la deuda externa íbamos a subronte a cesar en los pagos de las deudas que nosotros teníamos en el Banco Mundial en el Fondo Monetario etc ¿ok? entonces eso es lo que ustedes tienen que tener súper claro de que el escenario que estamos viendo hoy día es mucho más optimista de lo que pasó en 1982 porque en 82 sí Chile quebró pero o sea las empresas quebraban pero miles miles de empresas lo único que se trató de hacer en ese momento fue salvar a los bancos ¿ok? entonces uno tiene que saber estas cosas porque si no no las sabes tú crees que estamos pasando por el peor de los escenarios ¿no? en este minuto y no es tan así tenemos tenemos un tema que nos afectó que es la pandemia ¿ok? y la crisis social que se viene generando desde el año 1978 porque ahí fue que se empezaron a implementar todas estas medidas que al final reventaron no por el el niño que saltó el metro porque lo subieron 10 pesos no fueron todos estos años de que a la gente no le alcanzaba el dinero para pagar el metro las cuentas de luz la universidad la comida el agua los los tags de la de las autopistas entonces la gente dijo ya no no además que la gente estaba más educada y con las redes sociales todo se sabe de inmediato o sea si uno ve que casi todo el mundo era corrupto en Chile escucha la gente dice no nos gusta la corrupción entonces ya paren esta cosa y ocurrió todo lo que pasó con esta crisis social que vivimos el 18 de octubre que la gente despertó dijeron basta de abusos y después se nos vino el coronavirus ok les queda claro no si ok bueno son 20 para la 1 vamos a dejar hasta aquí la clase me parece ok para grabar la clase stefan después tú me ayudas stefan ya profe ahí hablan ok listo entonces acuérdense en este tema y continuamos el jueves ok ok acuérdense de ponerse de acuerdo en el tema de las notas ok ya que estén muy bien y cuídense nos vemos profe nos vemos profe cualquier pregunta me mandan un mensaje chao profe gracias profe estén bien 6 6 7 6 7 7 7 8 9 8 9 11 13 15 18 16 19 18 Gracias. 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 Gracias.